Hola Blades, soy Jeanette Castellanos, espero que estén pasando unas vacaciones felices. Y hoy quiero presentarles un juego de Platinum Games que es mi favorito por excelencia. Y sí, se trata de Bayonetta en su versión para PC, que salió a la venta hace unos días para la plataforma de Steam y que promete una jugabilidad a una resolución de 4K a 60 frames por segundo. Realmente esto es lo único que diferencia a esta versión a la de consolas, porque en cuestión de contenido, todas tienen lo mismo a excepción de la de Wii U. En Wii U tenemos contenido extra y exclusivo en cuestión de los trajes de Bayonetta. Que son temáticos de la serie de Mario, de Zelda, y de Metroid, así como de Star Fox en Bayonetta 2. Entonces, este juego es un equivalente en contenido a la versión de Xbox 360 y Playstation 3. Algo que sí tengo que hacer notar es que las cinemáticas no renderían a 60 frames, renderían a 30. Pero aún así no se nota mucho el cambio, pues no es tan notable, se puede pasar desapercibido y no afecta, no afecta al juego. Mi monitor solamente alcanza una resolución de 3200 x 1800 y aún así con esta resolución se ve bastante bonito. Digo, este juego está hecho para jugarse en resoluciones arriba de 1080p y usa muy poquitos recursos, así que una PC de gama baja también podría correrlo, aunque tomen nota. El hecho de que una PC de gama baja corra este juego no significa que todas vayan a poder hacerlo. Hay un tope mínimo de requerimientos y si su PC no llega a los requerimientos mínimos, pues obviamente van a tener problemas para correr este juego. Vamos a empezar un juego desde donde me quedé, que es el capítulo 2, La ciudad de los recuerdos, en Vigrid, para que vean la diferencia en texturas. Bueno, me voy a regresar un capítulo a la metrópolis del ángel. Espero que el video le haga justicia a la diferencia de resolución, porque no es lo mismo verlo en video que verlo directamente en tu pantalla. Obviamente ya directamente en tu pantalla pues se va a ver perfectamente bien. Algo que me gusta de la versión de PC es que, pues en conjunto a resoluciones altas, los bordes de los personajes se perfeccionan. Se quita esos llamados dientecitos de sierra que hay en los bordes comúnmente en los juegos, sobre todo en juegos en resoluciones menores, a 1080p, si se alcanza a ver. Aunque aún en 1080p se ven esos dientes de sierra, pero obviamente para eso, pues existen filtros. Filtros anti-aliasing que, tanto los drivers de la GPU como el propio juego, da técnicas para el suavizado. Aunque ya en resoluciones arriba de 1080p, pues se va siendo innecesario utilizar ese filtro, porque ya la resolución por sí misma perfecciona los bordes. Otra cosa de este juego a destacar es que las texturas están mejoradas. No son una mejora extrema, pero sí se nota, sobre todo cuando hay resoluciones arriba de 1080p. Ya si lo comparamos con la versión de consolas, la diferencia va a ser mínima. Si hay en PC, obviamente, si hay una mejora, pero pues es mínima, a no ser que lo jueguen en 4K. Ahora sí que comparar este juego en resolución 4K con uno de versión de consola a 720p o a 1080p, a 1080p, perdón, pues no sería justo, no sería una comparación justa. Habría que compararlos ambos corriendo a 1080p. Obviamente en el caso de la versión de PC, pues suavizándole los bordes, para ver qué tanto cambia con respecto a consolas, que la verdad sí van a notar un cambio levecito, pero lo van a notar. Miren, aquí está otra cinemática, está rendereando a 30 frames por segundo, pero pues no creo que lo hayan notado. Ahora bien, pasando a las cuestiones gráficas, también depende del display de su monitor o de su televisor. Hay televisores y monitores que agregan shaders extras a la visibilidad, para que se vea todo muy padre, sin necesidad de tocar el juego. Y eso es algo ya muy común, sobre todo en televisores de marca, como Samsung, LG y Panasonic, que ofrecen motores gráficos y procesamiento avanzados. Miren, aquí podemos apreciar cómo es el que están las texturas. A lo mejor muchos no logran ver un gran cambio, y eso es normal. Pero ya poniendo lado a lado la versión de consolas, que yo pondría la versión de Wii U, más concretamente, y si es que notaría un poco la diferencia, sobre todo en el perfeccionamiento de bordes. La versión de Xbox 360 está a una resolución mucho menor, así que ahí sí se notaría un salto abismal. No recuerdo a qué resolución nativa corre, pero es baja. Ya dentro del Xbox, rescala a 720p, y de esos 720p, rescala hasta los 1080p a través de la misma consola y el televisor. Así que es la versión más baja que hay. Es sin contar la de PlayStation 3, que está muy mal optimizado. Este juego personalmente no me ha dado problemas aquí en mi computadora. Pero en Steam hay una controversia. Muchas personas están reportando problemas de caídas de friend rate. Así como en el arranque del juego, que crashea o lance error. Pero estos dos problemas son aislados, en mi humilde opinión, ya que depende del tipo de máquina que tenga. Al menos a mí no me ha dado problemas de ninguna especie. Y pues yo no puedo quejarme. Sí he notado ciertas bajitas de frames, pero se recuperan. O sea, son casi imperceptibles. Son, si acaso, dos o tres frames los que llega a perder. Pero pues la verdad no me voy a estar quejando por perder tres frames de los 60. Pero hay gente en Steam que sí. Y esa ha sido una controversia porque muchos, pues, quieren regresar el juego y que les regresen su dinero. Y pues están en su derecho, pero creo que muchas veces los jugadores de Steam se pasan de exigentes. Porque obviamente un juego de PC, pues, se tiene que hacer pensando en la mayor de las optimizaciones posibles para todas las configuraciones posibles que haya de computadoras en el mundo. Porque, pues, todas son distintas. Tienen configuraciones y combinaciones distintas. Hay computadoras que son Intel AMD, hay otras que son Intel NVIDIA, hay otras que son AMD NVIDIA y hay otras que son totalmente Intel NVIDIA o AMD totalmente. Entonces, pues, hay que tomar en cuenta que los desarrolladores, pues, tienen que pensar en todas las configuraciones posibles que haya para que el juego sea óptimo. A diferencia de las consolas, que, pues, en las consolas es un ecosistema cerrado. Es una sola arquitectura y la misma para todas. De una línea, obviamente, de un fabricante. Y, pues, no hay mayor problema ahí. Pero el PC, pues, es un ecosistema abierto. Es flexible, pero a la vez es difícil para un desarrollador. Otra de las controversias que se está generando en Steam, entre los foros de discusión, es que están pidiendo el por de Bayonetta 2 a raíz de que, pues, Ega hizo el por de Bayonetta 1. Y la verdad es desesperante ver cómo hay gente que se aferra a ese hecho. Y discúlpenme, pero son tercos que no quieren entender la razón de por qué Bayonetta 2 no puede estar en PC. Y simple y sencillamente porque, pues, son derechos que tiene Nintendo sobre el juego. Y son al 100%, no son ni al 50, ni al 30, ni al 20. No es una exclusiva temporal. Es una exclusiva permanente. Ya que Nintendo fue quien financió todo el proyecto de Bayonetta. Todo el dinero que Nintendo invirtió ahí viene de ellos. Sega no invirtió nada. Sega nada más actuó como asesor. Y Nintendo fue el que puso, bueno, así que todo el dinero para que Bayonetta 2 existiera. Y no lo digo yo nada más así porque quiero decirlo, sino porque estoy basada en las propias declaraciones de Hideki Kamiya, de Platinum Games. Que él mismo ha dicho que Bayonetta 2 no existiría de no ser por Nintendo. Ya que cuando el proyecto quería salir a flote, pues nadie quiso financiarlo en el inicio. Ni siquiera Sega quiso financiar Bayonetta 2 porque no le tenía fe debido a las bajas ventas de Bayonetta 1 en dos consolas. Entonces nadie lo quería, nadie quería este juego. De hecho, hasta entre la comunidad gamers, pues, pasó casi desapercibida. No era tan valorada esta entrega de Bayonetta. De hecho, la franquicia, el valor lo adquirió una vez que Nintendo, pues, adquirió los derechos de Bayonetta 2 con exclusividad y financiándolo. Y, pues, fue desde ahí que este juego tomó popularidad. Ellos fueron los que lo lanzaron aún más al estrellato. Y, pues, por ese lado y desde ese punto, creo que Nintendo merece quedarse con los derechos de Bayonetta 2. Digo, a final de cuentas, ellos invirtieron en ese juego para su consola, para darle un gusto a los fans. Y que, pues, la franquicia siguiera viva. Y es gracias a ellos a que, pues, sigue y hoy este juego es más popular de lo que era en su momento. Y creo que es justo que todos, como gamers, pues, hagamos conciencia de cómo se dan las cosas. Si quieren jugar Bayonetta 2, pues, háganlo en un Wii U, en un Nintendo Wii U. Apoyen a Nintendo, compren su consola y compren el juego para que las inversiones den frutos. Que, de hecho, el juego de Bayonetta 2 no vendió nada mal en la consola de Nintendo. Vendió un millón de copias, muy bien vendidos, de los 13 millones de Wii U que hay. Vendió un millón de copias y la verdad es que vendió más que este primer Bayonetta en dos consolas juntas. Y eso habla bien y significa que, pues, Nintendo podría, y digo, podría, recalco la palabra, podría financiar Bayonetta 3. Y esto me da gracia porque, pues, después de que a nadie le importó, ahora sí a todos, hasta a los propios gamers, ahora sí les importa querer jugar y tener el juego. Yo creo que lo hacen nada más por coraje algunos gamers, porque Nintendo tiene una exclusiva con Bayonetta 2. Y lo hacen por coraje. Tienen una especie de comportamiento, así como cuando dos niños, uno tiene una pelota roja y otra verde, el niño de la pelota roja quiere la pelota verde a fuerzas, sabiendo aún que no le pertenece. Y que, pues, no puede comprar en otro lado porque son únicas. Igualmente, dentro de esta controversia, muchos se consuelan diciendo que, pues, jugarán Bayonetta 2 y hay un emulador de Wii U que hay por ahí, que lo están sobrevalorando muchísimo, le están haciendo mucho ruido, que la verdad yo no le veo nada de extraordinario. No negaré sus avances técnicos, pero tampoco es como para subirlo en un altar. Yo no recomiendo jugar videojuegos en emuladores porque no están perfectos, no están funcionales al 100%. Siempre tienen detalles, errores técnicos. En un juego, pues, tienen bugs, bugs visuales, bugs de sonido. Y, pues, es molesto no tener una experiencia fluida. Igualmente, si quieren jugar Bayonetta, compren su consola o vean la manera de conseguir una a muy buen precio o, al menos, prestada, si es posible. Si tienen una PC potente, no desperdicien sus recursos usando ese emulador. No, pues, no vale la pena. No vale la pena, mejor adquieran la experiencia completa comprando la consola y el juego. Y van a ver que se van a divertir bastante. Digo, no es que sean malos los emuladores, tampoco considero que sean buenos. Son, para mí, y en lo personal, para mí son herramientas. Son herramientas, pero no son una plataforma base para jugar en videojuegos. Es, la verdad es que, le han dado tanto énfasis al simulador que, la verdad, ya cansa. Yo he probado el simulador, no les negaré el hecho de que sí he probado el simulador. Y, la verdad es que tiene demasiados errores gráficos, aunque los ha ido arreglando poco a poco. Hay juegos, por ejemplo, el Bayonetta 2, tiene errores en muchas otras escenas. Errores gráficos, errores en las sombras y todo eso. Tiene muchos errores. Sin mencionar que el error más grande lo tiene en el sonido. Cuando se hace el tiempo brujo, el sonido se va o se oye en un sonido como de interferencia terrible. Entonces, pues no es una experiencia que sea agradable. Por muy 4K que el emulador sea capaz de renderar los juegos de Wii U, pues no es una experiencia agradable en el modo de juego. Vamos a... Miren, aquí el manejo de oclusión ambiental también está muy bien aplicado. De hecho, el juego hace que se vea más brillosito que en consolas. Incluso la vestimenta de Bayonetta brilla como si fuera de piel o de cuero. Se ve espectacular. Con ese traje de piel muy ajustado que a todos los chicos les gusta. ¿Cómo se le mira un traje así a nosotras las mujeres? Sobre todo si tenemos muy buen cuerpo. Así como Bayonetta. Y bueno, es parte de nosotras, ¿no? Ser atractiva. Vamos a llamar a los ángeles. No estoy jugando al 100% porque sinceramente me cuesta trabajo hacer locución y jugar al mismo tiempo. Pero hago mi esfuerzo. No creo sacar trofeo de platino. Pero vamos a ver si al menos me mejoran el récord en este capítulo. Lo vamos a cortar esto. Y vamos a lo que venimos a hacer, a batallar con los ángeles. Vamos a castigar a este ángelito. Hay unos ángeles que son como unas cabecitas solamente. Estos son molestos y retrasan mucho el tiempo de eliminación. Estos son los que les decía. Algo que me gusta es que el efecto de niebla, bueno, este efecto que es el último de niebla, se ve más marcado aquí en el computador. Se ve increíble. Mientras no se me salta a ser de wow. Otra sugerencia que les quiero hacer muchachos es que si juegan Bayonetta en una PC de gama baja, pues haganlo solamente si no han jugado el juego en consolas. Compren un juego en un PC si nunca lo compraron en consolas, si no tienen Wii U, si ya no tienen o nunca tuvieron Xbox 360 o Playstation 3, pues es un buen momento para comprar el juego en su PC. Siempre y cuando su PC, pues tengan los requerimientos mínimos que el juego pide para poder funcionar. Porque si van a comprar el juego para correrlo a 720p y con texturas en baja y gráficos en bajo, y ya habían jugado la versión de Xbox 360, Playstation 3 y Wii U, pues la verdad no tendría caso que lo compraran. Porque la experiencia sería, no sería la misma, sería casi igual a la de consolas y pues en ese caso mejor quédense con la versión de consolas y pues no gasten una tercera vez o una segunda vez en este juego de PC. Esto nada más lo recomiendo para aquellos que pues no hayan jugado este juego de consolas o no tengan las consolas. Este anjelito, chiquito, me las va a pagar. Este anjelito, chiquito, 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 chiquito. Mira, voy a pagar. Hay que aclarar que pues no es un remake. Este juego no es un remake, es un port por lo que no cambia de motor gráfico. Mejora texturas y bordes. Sí, pero no cambia de motor gráfico como para que los visuales cambien tan drásticamente. Me dieron plata, no puede ser. Y pues bueno, vamos ya casi a terminar Este video Chicos, espero que este video les haya gustado Que haya sido de su agrado Y que, pues Si les gusta el juego, apoyen Ya sea PC, en consolas, en donde sea Pero apóyenlo para que siga habiendo más entregas de este juego Y pueda seguir la franquicia bien Sin importar si es Nintendo o Sega quien financia los proyectos Apóyenlo Creo que ya todos nos dimos cuenta Del valor que tiene Bayonetta En la industria y dentro del gaming Miren, aquí voy a cortar este Este cinema Y vamos a derrotar a este medito Que la verdad De Bayonetta 1 a Bayonetta 2 El cambio si es abismal Bayonetta 2 es más veloz Es más rápido Y la verdad Si cuesta un trabajo adaptarse A los dos juegos Una se hace bola Ahí Se confunde mucho Cuando se acostumbra A jugar a Bayonetta 2 Miren, el brillo de las texturas es muy padre Aunque les digo No es No es tan drástico el cambio Porque pues ya poniéndonos en una televisión Tanto las versiones de consolas como estas Se ven espectaculares Por lo único que le dan a la versión de PC Es por Por la resolución a 4K Pero pues para que jueguen a 4K Necesitan tener equipo 4K Y yo me pregunto Cuántos de ustedes realmente tendrán Televisión o monitor 4K O que incluso su computadora Aguante el 4K Porque pues si necesitan Una computadora potente Como les decía Siento que Que el juego en PC Se ve más brillosito Como que tiene más luz Eso sí Todo está Perfectamente definido Ahí tenemos la sombra Vamos Directo A terminar este capítulo Ya apareció Tiene sus detallitos El juego No voy a decir que es perfecto Tiene sus detalles Que obviamente pues sí En Platinum Games O en SEGA Necesitan la realidad Porque Como les decía En Steam hay muchas quejas Hay muchas quejas De mal desempeño Del juego Y todo eso Pero Pues yo no entiendo Yo no entiendo A ciencia cierta Por qué Esos jugadores Tienen problemas Si sus PC No son Para nada malas Aunque yo pienso Que Su ingeniería Falló en algo Y les causa Esos problemas En algunos juegos Como todos Como todos saben Pues SEGA No es bien Conocido Por hacer buenos ports O buenas optimizaciones Y pues obviamente Bayonetta No va a ser la excepción De tener Ciertos errores O ciertos detalles Que Necesita pulir Tal vez Con Con un parche Con una actualización De tener En fin En fin Muy persistente Ah Si me alcanzo A pegar Otra vez Un poco alocado Es que Uno se emociona Jugando esto El Clímax Este tipo De cinemáticas En los Clímax Me encantan Y Gomorra Se ve Espectacular Qué lástima Que en Bayonetta 2 Se revele Si Fue un pequeño spoiler Para los que no hayan Jugado Bayonetta 2 Pero Pues igual Si ya han visto Gameplays en Youtube Pues no se les haya extraño Este pequeño comentario Y ya acabamos el capítulo Chicos Muchas gracias Por haber observado Este pequeño gameplay Y esta pequeña opinión Sobre el juego de Bayonetta En PC No olviden Seguirnos en Facebook Nos pueden encontrar Como Genoblade Primordia NLA Para la página Y para el grupo de Facebook Genoblade Primordia NLA Help Center Igualmente En nuestros foros Suscríbanse Allí hay mucho contenido Búsquenos En PrimordiaNLA.com Esa es la dirección De nuestros foros Suscríbanse Hay mucho contenido Y hay mucho que compartir Hacia las redes sociales De allí Los esperamos Muchas gracias Por su apoyo Y ya estáis